Tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada. Donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas. Y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si…? ¡Oh, girl! ¡Gather round, ladies! En el año 2016, RuPaul nos ofrecería la última temporada producida por Logo TV. La temporada 8 tiene momentos icónicos, como el episodio 100 y el musical Pitch Perfect. Pero hay un punto que marcó una atención después en la competencia. ¿Qué habría pasado si Acid Betty hubiera ganado su lip-sync contra Naomi Smalls? En el episodio 5 de la octava temporada, tiene lugar el Snatch Game. Y Acid Betty queda eliminada luego de perder el lip-sync contra Naomi Smalls. Pero en este universo, las cosas ocurrieron significativamente diferente. En este nuevo universo, las reinas eligen su personaje para el Snatch Game. Sin embargo, por un desayuno de leche y almendras, Acid Betty se encuentra lo suficientemente despierta como para entender el lenguaje corporal de RuPaul y reconocer que Nancy Grace no es una buena idea para evitar. Un poco confundida, Acid se acerca a sus compañeras de New York, Sorgie Sorg y Bob de Drag Queen. ¿Quiénes la aconsejan? Acid Betty decide imitar a un hombre, luego de enterarse de que Sorgie imitará a Michael Jackson. Bob le aconseja imitar a Santino, por su parecido y porque cree que RuPaul le hará mucha gracia. Acid Betty sigue su consejo, pero el desenlace es incluso peor. RuPaul está muy enojada por los chistes de Acid Betty como Santino, donde se burla a nivel personal de la propia RuPaul. Por lo que en las críticas le dicen que hay un límite para el humor. Acid Betty queda en el bottom junto a Naomi, quien en una mala maniobra se enreda con su kimono, tropieza y cae. No una, sino dos veces. Dejando a RuPaul sin más opción que mantener a Acid Betty en la competencia y eliminar a Naomi. Esto pone en alerta a Acid Betty, quien, aún haciendo un muy buen trabajo en el makeover, es declarada salvo y Kim Chi gana su segundo reto. En el reto presidencial, Acid ya se emparejada con Torchi, a quien mantiene a raya y logran ganar su primer reto en conjunto. Mientras que Kim Chi y Chi Chi de Bain se van al bottom y Kim Chi es obviamente eliminada. RuPaul reconoce el avance y el cambio de actitud en Acid Betty, quien arrasa en el top 4 y gana su segundo desafío. Siendo la primera del top 4, junto a Chi Chi de Bain y Sorchi Sor. Bob the Drag Queen elimina a Derrick Murray. El equipo New York es la clara opción para el top 3, y Chi Chi de Bain abandona la competencia. A pesar de tres shows muy buenos, la corona se divide entre las frontrunners con dos retos cada una, Bob y Acid Betty. Durante la final, Acid es felicitada por su arco de redención de villana a una fuerte competidora. Sin embargo, a la hora de la final, Bob the Drag Queen es igualmente coronada por ser el paquete completo. Y Kim Chi es coronada señorita simpatía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!